Estudiantes de la tecnología en organización de eventos del SENA realizarán una tarde recreativa con venta de comestibles en pro del Museo Folclórico Casa de los Abuelos. Con los fondos que se han recolectado durante el evento, se pretende intervenir y mejorar algunos espacios del museo que lo requieren. Esta carrera o este estudio está enfocado a crear eventos más que todo en el turismo, enfocados en el turismo, turísticos. Entonces tenemos varias organizaciones en el municipio que se encargan de hacer eventos sociales. Nosotros tenemos esa capacidad. Lo que hoy es Sonson es gran potencial en turismo histórico, en el turismo de recordar, de remembrar lo que han sido nuestros abuelos o lo que fue nuestra historia. Gracias a eso ahí nos enfocamos en un evento próximo. Amor a la Tradición es un evento con el fin de varias adecuaciones que se van a hacer en el Museo Casa de los Abuelos. Entonces este evento se va a realizar con el fin de recoger fondos para poder empezar con esas adecuaciones y esa construcción. Por ejemplo, se necesita una bodega para ir guardando un poco las exhibiciones que tienen para que no se estén deteriorando tanto. Otra de las adecuaciones es colocar cámaras, ya que el museo no cuenta con cámaras. Amor a la Tradición, como se ha denominado el evento que se realizará el domingo 17 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el restaurante de los Padres Carmelitas. Se van a realizar una tarde recreativa, se van a realizar almuerzos, comestibles, rifas, bazar, va a haber presencia de emprendedores locales, se van a mostrar también estancas gastronómicos, y se van a realizar un bingo familiar de 4 a 6 de la tarde y de 6 a 8. El aforo de este lugar va a ser para 80 personas. Claro que sí, lo principal es ayudar a la riqueza local que tenemos en el municipio. Están cordialmente invitados el 17 de octubre. Tanto desde el grupo de estudiantes como desde el Museo Folclórico Casa de los Abuelos, se invita a la comunidad en general a participar de las diferentes actividades programadas y contribuir al fortalecimiento de uno de los museos con mayor tradición en el municipio.